que cada vez se está jugando mejor, gran campeonato, gran campeonato y hoy gran aparición de este hombre, de Subiabria, estamos viendo lo mejor del partido aquí en esta triangulación la N inicia y Roberto y le tapa, Insúa le tapa, hermano, bueno, yo creo que estaba en posición adelantada esta de Ardanás para Barraca con Villalba y con Guaraz llegaba a peligro, acá está otra vez Obías Leiva salva sobre la línea aquí lo vemos, el número 8, Guaraz que fue el jugador más inteligente, el motorcito que tuvo Barraca Central en el segundo tiempo, Roberto Parabajú llega justito Carlucci, en una jugada que había empezado por la derecha esto todo en el segundo tiempo, Subiabria González que le queda la pelota ahí un remate que le sale, le queda defectuoso y aquí está el gol la aceleración, el desborde, el enganche a lo negro Ortiz el exjugador de San Lorenzo de River y campeón del mundo con Menotti este fue a la postre lo que sería la victoria de River un River que ganó bien, hizo su trabajo en el segundo tiempo es un equipo que va creciendo cada partido desde lo colectivo y está teniendo jugadores con muy buen proyecto individual con mucha formación, creciendo desde la formación ahí lo veíamos recién a Felipe Esquivel y aquí la tuvo Esquivel con el zurdazo el chico de apenas 16 años y esta es la última vez cerrado a los 93 con la proyección de Aguirre llegando solo hasta que